Los parientes de la víctima Juan Ruperto Rodríguez, quien tenía 14 años dedicándose a la venta de pollo, claman por justicia. Se fue mandado a matar. Envidia, envidia o no sé. Él vendía pollo, tenía un negocio de venta de pollo, Remy Pollo, ahí en Monterrico, la avenida Monterrico. Él, todo el tiempo ha sido trabajando, se tiraba desde las 2 de la tarde hasta las 1 y las 2 de la madrugada. Con relación al caso, las autoridades profundizan las investigaciones y hasta el momento no hay personas apresadas. Según familiares del malogrado comerciante, este salió junto a su esposa a comprar leches y pañales para sus hijos. No, él salía de esa entrada y de comprar la leche a los 4 niños que tiene, un doembre y dos varones. La policía colectó en el lugar un arma de fuego que correspondía a la persona fallecida. La motocicleta también del muerto fue encontrada en el lugar. Algunos de sus amigos definen a Rodríguez como un joven muy trabajador y entregado a su familia. Cuando matan a un delincuente, la mamá lo grita. Pero ¿cuántos años tiene ese delincuente atracando y estafando a todo el mundo? Vamos, están en las calles. Esto no se queda así, porque a nosotros nos duele un hermano de sinfuegos. Tras el hecho calificaron como alarmante los últimos actos delincuenciales que han estado aconteciendo en esta ciudad corazón. En Santiago Junior Marte, Noticias S.N.